Hola gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos otra vez a una nueva video reacción aquí en el canal Aquí estoy otra vez en persona frente a ustedes en la cámara face to face Muchachos, ¿cómo están? Pues hoy, básicamente jueves a horas de la tarde Se ha estrenado un nuevo trailer de Transformers 1 Que por cierto Transformers 1 Se acerca No voy a hacer mucha introducción porque ya ustedes se habrán hecho la idea de qué opino yo respecto a la película De hecho, yo ya he hecho un video respecto al tema por si no lo han visto Así que nada más que decir muchachos, vamos a empezar con esta video reacción En 3, 2, 1 Púchale play Oh, bueno, ojo Desde ser enemigos Éramos como hermanos Ok, nos van a mostrar como El racismo por la transformación, ¿tú? No, eso va a doler mucho Eso va a doler mucho Ella es Elita Y este es Steve Y alguno te contesta No son reales Ah, ya ¿Qué es eso? Están pidiendo ayuda en la superficie Super cool Eso era demostrarles que somos más de lo que ven Ok Bien, esto ya lo hemos visto Ajá, ajá Una cueva con dientes no da miedo para nada No, no, claro Eh, cambió el doblaje Cambiaron el doblaje, eh Ok, esto ya lo hemos visto Decidan usar ese poder Es su responsabilidad A robar A robar, bueno Bueno Oh No 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 What the fuck hermano Oh La Matrix Wow Ay por Eh, Arachnip Dios Nah, loco Esto está muy bueno Esto está muy bueno ¿Por qué le pusieron eso? Porque él no dejaba de hablar ¿Y cuando estaba inconsciente? En especial cuando estaba inconsciente Te dije que no lo habías puesto bien Ay por Dios Esto está muy bueno Déjenme verlo unas veces más para ya darles una idea de qué pienso Ya vengo Una hora después A ver muchachos Yo creo que todos nos hacemos la idea de cómo va a ser esta película ya, ¿no? De hecho como que medio les dije a ustedes cómo iba a ser en aquel video en el que les estuve hablando de cómo podría terminar siendo la película y es que parece ser que sí tendremos ese final agridulce de amigos pasan a ser enemigos Parece ser que en medio de esa liberación de los Quintesson, ese intento de invasión, Megatron, que muchas veces ha terminado pasando, se le va a subir el poder a la cabeza y va a convertirse, ¿no? en el Megatron que todos conocemos Pudimos ver de hecho a varios de los Decepticons originales que no sé exactamente cómo es que van a ser introducidos Si son también Transformers que viven en la Ciudadela o si más bien son, no sé, Transformers que están en la superficie, no sé Pero se alegra ver que van a tener mucha más importancia y que no van a estar simplemente de fondo No tengo nada más que decir, la verdad es que simplemente cada vez que salgo nuevo sobre esta nueva película de Transformers Siento cada vez más y más esperanza de que esto va a ser una muy buena película Nuevamente parece ser que aquellas proyecciones de prueba que se hizo a audiencia en puertas cerradas son ciertas Porque mucha gente está diciendo que esta puede ser la mejor película de Transformers que se ha hecho Y es que sí, lo tiene todo para hacerlo Pudimos ver a Orion Pax convertirse en Optimus Prime junto con la Matrix de liderazgo y todo Con solo ver el trailer ya vimos también a ese Megatron que va a quedar consumido por el poder que va a conseguir Va a pasar el clásico caso que hemos visto o que siempre se ha mencionado más bien en la franquicia de los oprimidos se convierten en los opresores Y se hace referencia mucho a lo de que Von Volvi habla demasiado ¿Quién sabe si en esta película va a terminar perdiendo la voz? Bueno, no sé, ahí se abordó tipo chiste pero ¿Quién sabe, no? Si esperan un análisis del trailer no creo que lo vaya a hacer ya que actualmente no cuento como con mucho tiempo Más bien, esto como que lo estoy grabando a las apuradas en lo que les estoy trayendo otro video a ustedes Que no está relacionado a Transformers sino que está relacionado a Godzilla Pero simplemente quédense con esta idea Esta película tiene toda la pinta de que va a ser un jodido éxito Y muy probablemente sea la mejor película animada de este año Vuelvo y repito, parece ser que el futuro de los Transformers está en las adaptaciones animadas Y no tanto en las adaptaciones live action Si me preguntan por mi opinión del trailer me ha encantado, me ha fascinado Todo lo que nos ha mostrado me parece perfecto Las interacciones, las personalidades, el nivel de animación hermano Cada vez que veo algo nuevo de esta película se ve más hermoso, no tiene sentido Sin nada más que decir gente, espero que este video les haya gustado Si es así por favor compartidlo, dadle like y suscríbanse al canal Pronto tendrán un video relacionado a Godzilla y un video extra explicándoles por qué me he tardado tanto en hacer videos O sea, háganse la idea de que hace como 3 semanas que no les hubo nada a ustedes Así que, bueno, sin nada más que decir Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo, esperando a que Transformers 1 se siga acercando Sobre el vídeo, dale like y suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina